Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy XII HD Remastered. Bien, en este capítulo vamos a hacer unas misiones con los chocobos, vamos a buscar tesoros con los chocobos. Y bien, aquí fuera de cámara he estado capturando varios chocobos. Y el objetivo que tenemos que conseguir es capturar a 14 chocobos, que es el máximo, y que de esos 14 chocobos, 4 de ellos tengan el potencial para llegar al nivel 5. Para saber cuál es su potencial, tenemos primero que hablar con los chocobos. Por ejemplo, vamos a hablar aquí, y aquí tiene potencial de 4, por lo tanto este no nos interesa. Este de aquí, potencial 2, no nos interesa tampoco. Potencial 1, menos todavía. Pero en cambio este tiene potencial de 5, por lo tanto este chocobo puede llegar a nivel 5. Y es decir, este es precisamente el que nos interesa. El chocobo de nivel 5. El chocobo de nivel 5. El chocobo de nivel 5. Y vale, aquí tengo 4. Y los que tengo 4 de nivel 5 son este de aquí. El chocobo 9 de segunda división. El chocobo 10 de segunda división. En el otro lado también tenía 1. A ver... Tenía este, me parece. ¿Qué era? Sí, el chocobo 1 de segunda división, que es el tercero que tenemos. Y el cuarto es el tercero de primera división. ¿Diría que es este de aquí? No. O este de aquí. Este de aquí. Chocobo 3 de primera división. Bueno, aquí lo importante es capturar a... Capturar chocobos y que 4 de ellos sean de nivel... Sean con potencial de nivel 5. Si no los tenemos, pues habrá que ir soltando y capturando hasta que ya tengamos todos. Bien, lo primero de todo es... Aquí sustituir. Vamos a coger al chocobo 1. Y lo vamos a cambiar por el chocobo 9. El chocobo 2. Lo cambiamos por el chocobo número 10. Y por último el chocobo 4. Lo cambiamos por el chocobo 1 de segunda división. Vale, ahora con esto lo que tenemos es... Aquí arriba de todo, que esto vendría a ser el equipo... En la división 1 vendría a ser el equipo titular. Tenemos este que es nivel 5. Nivel 5 también. Nivel 5. Y nivel 5. Vale, de momento tenemos los 4 aquí de potencial a nivel 5. Que son los 4 que vamos a usar. Y bien, ahora mismo lo que vamos a hacer es... Mandar a los chocobos a expedición. Bueno, primero de todo vamos a guardar la partida. Aquí mismo. Y bueno, no... Bueno, por si acaso lo digo, pero los chocobos se... Para capturar un chocobo tenemos que hacer combates. Y de vez en cuando en algún combate nos aparecerá un... Los monstruos acompañados de un chocobo. Si le damos una verdura aquí al chocobo, el chocobo se calmará. Y evitaréis que escape. Hay algunas veces que el chocobo se pondrá agresivo y nos atacará. Pero igualmente no le contestéis. Id de buen rollo y dadle la verdura. Y así se calmará y luego podréis capturarlo. Y luego cuando ya esté todo en la zona despejada de monstruos, le dais otra verdura. Y ya os hacéis amiguillos de él. Vale, lo primero de todo que vamos a hacer es irnos a expedición. Bien, aquí tenemos los... Un chocobo intrépido, uno normal y dos tímidos. Pues bien, ahora lo que tenemos que hacer. Ahora mismo, si el chocobo es intrépido, tenemos que enviarlos o a Jose o a la llanura de la calma. Si es normal, a Beside, al río de la luna o a Macalania. Y si es tímido, aquilica, la llanura de los rayos o bicanel. De momento, yo os lo digo ahora, pero igualmente os pondré en la descripción aquí los diferentes... Los diferentes sitios que tenemos que ir con los chocobos. Bueno, primero de todo que aquí tenemos un chocobo intrépido. Que lo vamos a enviar aquí a Jose. Chocobo uno de la primera división. A chocobo uno, a Jose. Está bien así. Vamos a hacer otra división. Ahora, el chocobo dos, que es normal, lo vamos a mandar a Beside. Y los dos tímidos... Los enviamos a... Uno se va hacia aquilica. Y el segundo, a la llanura de los rayos. Bueno, no... Yo por si acaso recomiendo que no enviéis a un chocobo tímido a bicanel. Porque es posible que lo atrapen los albed. Y se quede excavando en el desierto. Y aunque podamos usarlo en... Como chocobo y usarlo como transporte para ir a excavar a la zona central del desierto. No... No nos interesa ahora mismo. Luego más adelante, si me apetece mandarlo a la zona central, yo lo haré yo por mi web. Y el tercer... Bueno, y el cuarto tímido... Bueno, el chocobo cuatro, que también es tímido, lo enviamos a la llanura de los rayos. Aquí. Vale, perfecto. El chocobo ha emprendido el viaje. Bueno, están todos aquí de viaje. Y... Vale, ya bien. Después de esto... Después de esto, ahora mismo tenemos que pasar siete combates... Antes de que los chocobos vuelvan. Es decir, que para que vuelvan, primero tenemos que hacer los siete combates y luego volver aquí. Yo por mi parte voy a hacer estos siete combates. Y ahora después volvemos. Bien, ya estamos aquí otra vez en la granja. Y ahora después de los siete combates vamos a hablar con Clasco. Bien, ha tenido con él. Manto de estrellas, vale. Bueno, vuelto san y salvo. Una poción. Bueno, y dos pociones. Ha conseguido tres ganadas baratas. Y el chocobo cuatro de división uno. Una bola eléctrica. Bueno, cuatro bolas eléctricas. Vale, y ahora después... Bien, ahora tenemos los cuatro chocobos que han vuelto sanos y salvos. Y ahora lo primero... Y ahora lo que tenemos que hacer es... Darles diez raciones de verduras Pashana... A los chocobos para que suban a nivel diez. Bueno, a nivel... Bueno, diez raciones para que suban a nivel dos. Chocobo tres. Diez raciones más. Y al chocobo cuatro. Otras diez raciones más. De acuerdo, ahora tenemos a los cuatro chocobos de aquí a nivel dos. Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo. Por si acaso yo... Guardo la partida. No vaya a ser que... Por alguna tontería algún chocobo se escape. Y vale, ahora vamos a hacer la expedición. Y bueno, ya os digo que... Lo primero que tenemos que hacer... Bueno, ya que estamos vamos a darles raciones a los chocobos para que recuperen energía. Y vale, aquí el de primera división al chocobo cuatro. Dos verduras y... Vale, ya tengo todas cien por cien. De acuerdo, ahora vamos a ir a coger a la expedición. Y vamos a enviar el intrépido a la llanura de la calma. Al segundo normal... Lo enviamos al río de la luna. Y aquí a los dos tímidos. El tres a Aquilica. Y el número cuatro... A la llanura de los rayos. De acuerdo, ahora vamos a hacer esto. Y bien, no lo había dicho antes, pero nuestro objetivo al final será conseguir que los cuatro chocobos lleguen a nivel 5. Y que alguno de esos chocobos me descubra una cuba secreta por esta zona. Con la cual iremos en el próximo episodio. Y bien, ya después de esto... Otra vez vamos a hacer lo mismo. Vamos a salir afuera... Y vamos a hacer siete combates. Y cuando tengamos los siete combates, volveremos aquí. Pues bien, ya estamos aquí después de hacer los siete combates. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar con Clasco. Bueno, aquí está el chocobo. Estoy dando una vuelta por el corral. Si necesitáis, llamadme Clasco. Vamos a llamarlo. Ha escapado. ¿Cómo que ha escapado? Bueno, se nos ha escapado un chocobo. Es decir, que esto no nos ha salido bien. Es decir, que ahora vamos a... Resetear. Y volveremos a hacer lo mismo. Y bien, ya hemos vuelto del... Aquí. Y los cuatro chocobos que tenía aquí ya han vuelto y no... Y no se han escapado. Bien, ahora los chocobos están aquí a nivel dos. Y le vamos a dar diez raciones. Y vamos a subir los chocobos estos al nivel tres. Vale, diez verduras. Otras diez verduras. Nivel tres. Vale, ya están los chocobos aquí a nivel tres. Y... Bueno, vale. Antes de llevarlos aquí de expedición... Vamos a volver a guardar la partida para poder resetear... Si pasa algo. Y vale, ahora sí. Ahora vamos a... La expedición. Vamos a colocar el intrépido. Lo vamos a mandar a Jose. Vamos al número uno. Al dos. Eh... Al dos. Que es el normal a... A Beside. Vale. Vale. A Beside al número dos. Vale. Y luego aquí vamos a coger al... Vamos a pillar a Kilika. Y en Kilika vamos a mandar al número tres. Al chocobo tres. Y por último... A la llanura de los... A la llanura de los rayos... Se va el chocobo número cuatro. Vale, no te escapes, eh. Eso digo yo. No que no se escape. Bueno, después de pillar aquí unos cuantos nutrientes... Bueno, ahora los chocobos se han ido de expedición. Ahora vamos a hacer... Siete combates más. Y después volvemos a ver si suerte y los chocobos se han comportado bien y no... Se han ido aquí a... A vivir su vida. Vale. Vale, bien. Ya han vuelto los cuatro sanos y salvos. Vamos. Vamos a... Qué raro. Vamos a restablecer la energía de los chocobos. A ver, este ha chocobo dos. También un par de... Un par de verduras. Al tercero lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Dos verduras más. Y al cuarto... Exactamente lo mismo. Y bien, bueno. Ya han vuelto los cuatro chocobos de nivel 3. Y ahora vamos a desarrollarlos. Y que lleguen a nivel 4. Y que lleguen a nivel 4. De noventeno. Treinta verduras. Aquí otras treinta más. Y otras treinta más. Vale. Ya tenemos los cuatro chocobos aquí a nivel... A nivel 4. Y ahora lo mismo de antes. Vamos a guardar la partida por si acaso. No vaya a ser que... Se me escapen aquí los chocobos y se pongan ahí a vivir su vida. Que ahora mismo... No me interesa ahora mismo que los chocobos declaren la DUI... Y hagan la república independiente de los chocobos. Y luego venga Clash que aplique el 155. Bueno, vamos a la expedición. Y a ver... El chocobo intrépido. Se va para Jose. El chocobo número 1. Que es el intrépido. Se va para Jose. El chocobo número 2. Que es el normal. Lo voy a mandar a Macalania. Aquí el tercero se va a la llenura de los rayos. Y por último el cuarto... Que lo vamos a mandar a Kilika. Y vale, sí. No te escapes, eh. Menos mal. Vale, que no se escape. Vale, vale. Que no se escape. Vale. Y vale... Ahora, después de esto, vamos a volver otra vez fuera. Y lo de siempre. 7 combates. Y cuando acaben los 7 combates... Volvemos aquí. Bueno, vamos a ver ahora A ver si nos han ido Vale, he vuelto los años a algo Menos mal Bien Ok Perfecto, vale Bueno, ahora ya tenemos aquí los Ya hemos hecho cuatro expediciones Con cada chocobo en cada nivel Ahora vamos a recuperarlos un poco A ver, chocobo dos Dos verduras Dos verduras más Y un par de verduras más y ya está Y ahora vamos a desarrollarlos para que lleguen al nivel 5 Bueno, hemos alcanzado el nivel máximo 40 raciones de verduras Otras 40 más Nivel 5, nivel máximo Y aquí 40 verduras Y vale, bien Ya tenemos aquí los Los chocobos a nivel 5 Los chocobos a nivel 5 Que es el nivel máximo Y ahora mismo Vamos a hacer la expedición Bueno, antes de hacer la expedición Evidentemente Guardar la partida Todo el rollo este Vamos a enviar los chocobos de nivel 5 A una expedición Vale, el de nivel 1 Destino Isla Beside Eh, no No, el de nivel 1 A Jose Aquí no vamos a enviar los 4 Vamos a enviar a 3 solo El normal A Beside Y el tercero El tímido A Kilika Y bien Vale, ahora después de esto Vamos a hacer lo mismo de antes Otros 7 combates más Y ahora después Volvemos Bueno Muertos San y salvo Pues este también ha vuelto San y salvo Y una bomba mediana Y vale Ahora vamos a coger Al cuarto chocobo Y lo vamos a enviar A la llenura de los rayos Y bueno Guardamos la partida Como hemos hecho aquí Durante todo este vídeo Vamos a ir guardando la partida Cada 2x3 Por si acaso Algún chocobo se escapa O algo Bueno Y ahora después de esto Vamos a volver otra vez A lo mismo Otra vez los 7 combates Y cuando tengamos los 7 combates Volvemos otra vez aquí Bueno Bueno ya hemos Ha vuelto aquí el chocobo De nivel 5 Y ahora vemos esta escena Y descubriremos Una cueva Yuna ¿Qué debería hacer? ¿Qué está mal? De esta parte ¡Hazgo! Si no sale esta escena Es que lo hemos hecho bien Ha aparecido un agujero aquí Los chocobos se han encontrado Ellos parecen que han enviado Una de su propio tipo Bueno Bueno, ¿qué? Yo creo que hay un chocobo increíble Dentro Pero el pequeño chocobo No puede ir a encontrarlo ¿Es eso? Sí Exactamente ¿Ves? Luego en nivel 5 Tenemos que enviar a 3 chocobos De nivel 5 Y luego enviar al cuarto A uno de nivel 5 Y entonces descubriremos esta cueva Si al volver a la cueva Vemos esta escena Es que la cosa ha ido bien Y hemos encontrado nuestro objetivo Si no vemos esta cueva Pues Pues o reseteamos la partida O volvemos a enviar otro chocobo Bien Ya después de esto Ahora mismo no vamos a entrar en la cueva Porque si no el vídeo se me alargaría Más de la cuenta Yo por mi parte voy a guardar Bien Guardado Y bien Y con esto lo vamos a dejar aquí Y decir que entre pitos y flautas Y Y las veces que he tenido que salir fuera A buscar chocobos O hacer combates Pues la tontería Oye He subido A los personajes a nivel 70 A nivel 70 más o menos Pues es que está bastante bien Aunque bueno Luego en los combates más duros Quiero subir a A 80 A 85 Pero bueno Ya Ya más adelante Pues bien Lo vamos a dejar aquí Y después de descubrir la cueva Pues Nos vamos a marchar Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros si no lo habéis hecho Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós Adiós